Música Mira, bienvenidos a Muy Muy Lejano ¡Oh, dale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atoles de champaña ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mapas! ¡Cómo llegar a las estrellas! Música Para vivir felices por siempre, Ada Madrina Ya veo que ya no estamos en el pantano ¡Alto! ¡Se da el paso! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Gracias, jefe! ¡Guerra! ¡Oigan, miren eso! ¿Quién es eso? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Adiós, muñecas! ¡Gózanme, que me les voy! ¡Órale! ¿Quién se puso los cuernos? ¡Miren! ¡Ahí de la creñura de Rapunzel! Y allá a la izquierda está el cantón de la Cenicienta ¡Oh! ¡Por esto sí que es visitando a las estrellas! Música